Tú gritas pero sin voz, te vas a apagar la luz Y en la oscuridad ya no hay nadie más Ya no hay nadie solo que a tú Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Si no te has suscrito, suscríbete y dale un fuerte like Porque así no te vas a perder muchísimas cosas y eso no lo quiere nadie, ¿no? Bueno, a ver, como dice en el título de hoy, vamos a hacer el especial 4 millones Que ya llegamos a los 4 millones de Arianes Estoy muy muy contenta de que sea hoy el día Y nada, he tenido una idea magnífica y ha sido que voy a charlar con mis fans Desde la aplicación Discord, ¿ok? Es una aplicación que puedes hacer videollamada Y es un grupo en el que tengo yo enlazado con la aplicación Twitch Que es donde hago yo directos Y si no me sigues en Twitch, pues sígueme porque estoy jugando mucho a Fortnite Y puedes jugar a muchísimos juegos a los que no te imaginas Y nada, un beso y dentro medio a Arnicornio Ahí está Bueno chicos, los que están aquí, saluden por favor, saluden Esto es lo que hemos estado aquí Estos son los seguidores de Twitch Y nada, a ver, son 200 Pero los 200 es que no dan señores de vida desde hace mucho tiempo Vamos a hacer aquí el especial 4 millones Y vamos a, pues, a pasarlo bien Como hacemos siempre las llamadas de Discord ¿Alguien quiere dar unas palabras? Hombre, pero no me hagan el feo, eh Por favor A ver, quiero que se comporten como se comportan normalmente Como locos, ¿ok? Esto tiene que ser normal Algo que quiero hacer Yo quiero que ahora David, mi editor Va a poner una musiquita, ¿verdad, David? Todos van a ser así A bailar A su ritmo de música, ¿ok? Venga, póngase para empezar el vídeo A bailar Venga, baila en c*** Vale, ok, ya se espera Suficiente, suficiente Era para soltarnos un poco Ya están sudando Brexat, yo no estoy sudando, eh Ay, Dios, que me entran los calores No, pero algo muy gracioso Es que este hombre de aquí Lo estoy señalando con el ratón Este hombre de aquí le dijo Eh, Aymar, lo peor es que te arreglaste Lo peor es que te arreglaste Y me dice No, 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 no Tengo una chaqueta Y hace frut Y se debe todo Ahí va Toma Vale, vale, vale Pasó una cosa Que yo quería hacer Ustedes vieron mi último vídeo de TikTok Pues lo quería hacer en luz roja Pero el problema Es que en OK Google Tengo dos LEDs De diferentes marcas Que como que La del chino Cuando digo Que ponga las luces rojas Las pone verdes Y cuando digo Que las ponga verdes Las pone rojas La LED del héroe Las pone rojas Y las pone verdes Pero cuando esta Las pone rojas Las otras las pone verdes Entonces no las puedo hacer rojas Mira, mira Atención Espérate Lo voy a enseñar, eh Lo voy a enseñar OK Google Pon las luces rojas Atención, eh Esta las pone rojas Y esta las pone verdes Pero en fin Que está Loco Aquí hay gente nueva, ¿no? Por ejemplo El Emilio Di algo Unas palabritas Desde Ecuador ¿Qué te gusta hacer? ¿Rapear? ¿Te gusta rapear? ¿Tienes algún talento? No Jugar a la play OK, OK Es un talento Es un talento Y también, a ver El Julio También es nuevo aquí Julio Que se te da bien Caminar Julio Está silenciado Julio Ah, que nos esperemos Que nos esperemos Julio Julio A ver, ¿quién más? El Brexa El Brexa El Brexa ya lo conocíamos Pero no conocíamos la cara Brexa, preséntate ¿Cuál es tu talento? Se puso nervioso Se puso nervioso Amor ¿Dónde está César? Se fue Se alargó No, nos abandonó Esto no puede ser Dinos tu talento, Julio Estoy bueno con la matemática ¿Ah, sí? Qué guay A ver, haznos un truco ahí Haznos un truco De matemática No tengo ni idea De lo que voy a decir Es raíz cuadrada 64 por 7 Dividido entre 8 Aymar, dilo tú Que tienes más edad que yo Esto es un problema Para él, ¿vale? OK Nadie conteste Tengo 4, 9 4, 9 Y con esos 4, 9 Tengo que hacer un 100 Ay, que silencio Tienen 4, 9 Hola Tienen 4, 9 Y tienen que hacer un 100 Con esos 4, 9 Tienen 4, 9 9, 9, 9 O 9, 9, 9 O lo que sea ¿Sabes? Pueden moverlo donde quieran Pero solo puede dar 100 ¿Ok? ¿Lo están pensando? Los de aquí de YouTube Chicos En los comentarios Digan Si lo han resuelto Tienen la cabeza en otro mundo ¿Verdad? Vale Mejor Mejor hacemos otro baile ¡Gente de zona! ¡Gente de zona! Que te muevas ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Muévete! Bueno, a ver Digan frases o preguntas Y las respondemos todos ¿Ok? Empieza Andrea Que la tengo la primera ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Pensaste que yo haría Por esta fecha en un mundo? No La verdad es que no Pero vamos a hacer preguntas conjuntas ¿Ok? Que las pueda responder todo el mundo ¿Por qué? No sé qué decir Cualquier cosa No pasa nada Igual Cualquier cosa El lugar que muera Con todo mi mejor Piensen, piensen Díganlo Venga, díganlo ¿Cómo se hubiera ido a Tenerife? ¿O si qué? Yo creo que Irlanda Irlanda Iba a ir a París Pero al final no fui ¿Quién se ríe tanto? Está pack, tío ¿Cuántos años quieres? ¿Yo? ¿O gata? ¿Yo? Yo gatorce ¿Qué? Tenía que hacerlo algo, es cierto Tenía que hacerlo Tengo gatorce Venga, digan su edad Tengo trece Tengo trece Tengo quince Bueno, la siguiente pregunta La dice Duna Animal Venga, animal Bilingüe ¿Cómo se habla inglés? ¡Oh, que se me caló casco! Mi animal favorito es el perro Y el gato Yo perro y ninguno Yo perro La siguiente pregunta La dice Aymar ¿Cuánto mide exactamente? ¿Yo? No, perdona Juan, el que tienes al lado A mí Yo mido unos 58 Que seas muy alto Tú que llegues hasta allá arriba Que yo no sé Si allá arriba Hay aire ¿Cuándo piensas sacar O cómo va la canción? Canción Tengo un montón por sacar Eh, pues por cierto Chicos Lo que tenía que decir Tengo por sacar Casi seis temas Más o menos Y uno de ellos Va a salir dentro de poco Va de TikTok Otro de los temas Lo estoy haciendo con Crono Y también pues tengo un disco Que lo podéis comprar en mi página web Y también tengo un montón de ropa Merchandising Os dejo el link de mi web En la descripción de este video Bueno, seguimos con las preguntas Le toca a Paulila Comida Venga, responda Yo, a mí me gusta todo en verdad Tú me pones algo en el plato Y me lo comes Estoy un poco alucinando ¿Por qué? Que no, como me había unido A una llamada tuya Es como estoy flipando un poco Hola Saluda a los de A los de YouTube ¿Qué lejos? Yo estoy flipando Te lo juro Vale, le toca a Yaisa ¿Te digas por favor? Eh... Yo Coca-Cola Pero me gusta mucho el Clipper también El de Fresa y Nestea Han probado el de Maracuyá El Nestea y Maracuyá Uh, está muy rico Le toca ahora a María ¿Desde qué año siguen a mí? Desde pequeña Yo 2016 2016, qué guay Yo primero de los que les pido fue el de acá Y alguien sabe de aquí cantar Yo bailo A ver, ¿a qué bailas? ¿Qué bailas? Pues está mucho el baile moderno O sea, me gusta mucho el truco Pero yo fui a una academia Estuve dos meses Y no me gustó mucho Porque es que Sigue mucho Con ritmo Y a mí me gusta ir como más rápido Porque lo aprendo Súper rápido en los bailes Y como van más lento Y yo me canso ¿Y has hecho alguna coreografía Que nos la puedas enseñar? Hice una en la academia de baile ¡Anda, pa' el vídeo! ¡Anda, pa' el vídeo! Mmm, mmm, mmm ¡Eh, un aplauso! ¿Sí? Dígame 9.99 No Pero no pasa de 100 Dijiste que no pasa de 100 No, tiene que dar 100 ¿Entonces te rinde, Julio? Sí, sí me rinde 99 Julio, escúchame, eh 9 entre 9 1 99 Más 1 100 Me imagino a Julio Pero qué pinche cosa es esta Que no la pilló Bueno chicos Muchísimas gracias A todos los que habéis estado En el vídeo de hoy Eh, os quiero muchísimo Eh, espero que os haya gustado La especial 4 millones Espero que sean Muchos y muchos más arianes Los que se unan a The Family Y nada Os quiero muchísimo Muchísimo De verdad Y nada No olvides suscribirte Darle un like Y activar la campanita De suscripción Para que no te pierdas Ningún vídeo Os quiero muchísimo Y hasta el próximo vídeo Adiós Despídense chicos Despídense chicos Y ahora Márquense un baile Por favor Esto sí Dale Denle al cuerpo Por favor Levántense Pónganse Levántense Por favor Levántense Bailen Por favor Dile a tu amiga Que venga Que llamo Cualquiera Que así somos más Que salga a la calle Y no siga las reglas Que nadie nos puede parar Vigila Tu frontera Llegó La aventurera Ponte la fila ¿Por qué no paramos? Ponte la fila ¿Por qué no paramos? Este flow que traigo A ti te quita hasta la sed Estas son mis reglas Manos contra la pared Bueno chicos Adiós Queremos Adiós Adiós Chicos Estamos fuera de control Y tú ya lo sabías Ahora mando yo Mando yo Mando yo